Carmelita Correa, ex participante de Hexatlón, reveló para un reconocido programa de espectáculos todos los detalles de su relación con Aristeo Cázares. En la última emisión del reality extremo de TV Azteca, Carmelita se enfrentó con Natali por el último boleto a la semifinal, sin embargo, luego de una acalorada competencia perdió y se despidió de sus compañeros. Durante una entrevista para Ventaneando, la ex participante de Hexatlón causó furor al revelar que Aristeo es su favorito para coronarse como campeón, por lo que fue cuestionada respecto a la relación que mantiene con él. Además de mencionar que actualmente tiene un noviazgo de tres años, Carmelita señaló que solo tiene una profunda admiración por Aristeo, ya que siempre la apoyó para seguir adelante en la competencia. Asimismo, recordó que inicialmente ambos mantuvieron una profunda rivalidad y protagonizaron algunos acalorados desacuerdos pero reconoció que con el paso de las semanas formaron una amistad que perduró hasta el último de sus días en el reality extremo. Aunque le informaron que Brenda Ferrer, novia de Aristeo, arremetió en varias ocasiones contra ella por su cercanía con el atleta pues de acuerdo con TV y Griega Novelas la acusó de ser encimosa y resbalosa, Carmelita no entró en controversia y no hizo comentarios al respecto. Finalmente, Carmelita aseguró que la experiencia en Hexatlón fue impresionante para ella, pues le hizo darse cuenta de sus propias fortalezas físicas, mentales y emocionales, ya que las 25 semanas que pasó en la isla no fueron sencillas. ¿Qué te parece? Con información de Ventaneando, E-Consulta y TV y Griega Novelas Foto, TV y Griega Novelas e Instagram, arroba a Hexatlón Mekis. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!